Así que Shane Warren es llevado a los cielos por siete horas y se le enseña cómo cambiar la atmósfera a través de la adoración. Se le enseña por qué debemos adorar. Se le enseña lo que pasa cuando adoras. Además, él ha implementado lo que enseñó en su propia congregación. Por eso ve muchos milagros. Es más, debes decirnos sobre la persona ciega y que tenías a tus estudiantes y que le dijiste a los estudiantes, ¡Suman! ¡Quiero que vean el ojo ciego de esta persona! ¡Dime esa historia! Tenemos una escuela ministerial. Siento que Dios me llamó para ayudar a ser la siguiente generación consciente de lo sobrenatural. Y estábamos en una iglesia en la parte sur del estado de Misisipi. Predicaba ahí y una dama vino necesitando sanidad. Sentí que Dios me dijo, me interrumpió y dijo, ¡Quiero que ores por los enfermos! Ella subió, tenía un ojo blanquisco. Su ojo parecía que no tenía una pupila. Era muy nebuloso, no podía ver con ese ojo. Por primera vez en mi vida, sabes que he orado por los enfermos y les he ministrado desde que soy cristiano. Y especialmente siendo un predicador, pero la primera vez, Sid, que supe, que supe, que supe, que esta mujer estaba lista para recuperar su vista en ese ojo. Que Dios la iba a sanar. Y llamé a mis estudiantes, tenía muchos, y dije, ¡Vengan ahora! ¡Quiero mostrarles el poder de Dios! No solo predicamos el Evangelio, demostramos el Evangelio. Y les dije, ¡Espera un segundo! ¡Te estás arriesgando! Porque puedes imaginar esto, tiene a todos sus estudiantes acercándose. Quiero que vean, no después del hecho, ¡antes del hecho! ¡Eso es kutzpah! Es la palabra hebrea para audaz. Sí. Sí, bueno, sentía esta confianza, esta confianza de conocer a Dios. Y el Señor me susurró estas palabras al oído. Él dijo, ¡Di que el ojo te vea directamente! Y le hablé al ojo y dije, ¡Ojo, mírame directamente! Y en cuanto dije eso, de pronto, esa sustancia lechosa comenzó a disolverse. Y podía ver una pupila formándose rápida y claramente en el ojo. Varios de los estudiantes comenzaron a correr, a echarse atrás. La dama comenzó a gritar e inclamar, ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Uno cree, dices que crees en lo sobrenatural. Pero luego cuando te pasa, te toma por sorpresa. Es tan maravilloso, ¿cierto? Mantiene el cristianismo tan emocionante. Y ellos se alejaban y comenzaron a decir, ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Todos comenzaron a regocijarse y las personas se salvaron. Vinieron al altar como resultado del milagro de esta mujer. Fue glorioso. Esos estudiantes nunca, nunca serán los mismos. Iglesia normal y cristianismo normal. La vida normal no es una opción para ellos. Porque ahora saben que lo sobrenatural es real. Muy bien, dime algunos secretos que aprendiste durante la visitación de siete horas sobre la adoración. Una de las cosas que el Señor me mostró es que muchas personas no conocen de la esfera espiritual. De hecho, siento que el llamado de mi vida es lograr que las personas conozcan la esfera espiritual. En primera de Corintios, capítulo 11, Pablo hace una afirmación de que debemos ser cuidadosos con nuestra conducta en la iglesia por los ángeles. Hay ángeles que vienen. Y cuando fui arrebatado en ese lugar, comencé a ver el trabajo de los ángeles. Mientras las personas lo adoraban, lo adoraban a él. Y al estar alabando a Dios, Dios me mostraba que enviaba a los ángeles hacia mi situación, tanto como lo veía en las situaciones de otros. Había orado por las personas en mi iglesia, como pastor sentía carga por ellos. Y veía literalmente ángeles corriendo hacia ellos, con el milagro por el que creían en Dios, mientras estaban en tiempos, en adoración privada. Ese fue un incidente, un ejemplo de lo que he visto en la esfera espiritual. Y comencé a abrir mi mente a lo sobrenatural. Y luego Dios comenzó a mostrarme claves. Me mostró lo que Jesús hace mientras adoramos. Me mostró lo que Jesús hace en un servicio de adoración mientras adoramos. Me mostró la atmósfera del cielo, lo que pasa cuando adoramos, la respuesta que los ángeles tienen, la respuesta que Dios Padre tiene, la respuesta que Jesús, el Hijo, tiene. Y al ver esto suceder, vino a mí que venimos a la iglesia y hacemos todos estos ejercicios religiosos, así los llamo. Pero no sabemos lo que sucede en la esfera espiritual. Y si en realidad conociéramos el poder de la alabanza y la adoración, que tiene mucha habilidad sobrenatural e imparte lo sobrenatural, y las personas son ignorantes. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por su falta de conocimiento. No hay falta de abundancia, solo hay abundancia de su ignorancia. Hay más que suficiente de Dios para compartirlo. Él es el Shaddai, es el Dios de la abundancia. Señor, ¿tienes esta atmósfera en tus congregaciones? Los líderes de Luisiana dijeron, es el lugar para estar debido a la atmósfera de Dios que tienes en tu congregación los domingos en la mañana. ¿Podemos tener la misma atmósfera en casa? Toda y cada persona que está en este estudio, toda y cada persona que nos ve por la televisión, puede tener esta atmósfera cada día de su vida, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pueden caminar en ella, pueden vivirla. De esto hablaba el apóstol Pablo cuando dijo que éramos puestos en lugares celestiales en Jesucristo. El problema es que no sabemos quiénes somos en Cristo. Y en Gálatas capítulo 4 dice que puedes ser un heredero de todo, pero que si tienes la mentalidad de un niño, Satanás te tratará como un esclavo. Y muchos de los hijos de Dios viven como esclavos porque son ignorantes, ignoran los principios básicos de la Biblia que nos dicen quiénes somos en Jesucristo y cómo acceder al cielo. Voy a decirte algo. Shane accede al cielo. Él oye conversaciones entre Jesús y Dios Padre. De hecho, me decía sobre una conversación que oyó recientemente. Él es como un actor en escena. Lo impartió en una reunión de pastores. Él sabía el nombre del pastor, la ciudad del pastor, la dirección del pastor. sabía lo que sucedía en la vida del pastor y él no era tan listo. Él escuchó a la conversación. Quiero saber sobre esto cuando volvamos.